La globalización, ¿cómo ha afectado a las mujeres? La exposición Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, pretende reflejar el impacto específico que sobre las mujeres ha traído consigo este fenómeno. Yo diría que a partir de la caída del muro de Berlín y hasta nuestros días, se produce un gran cambio que viene determinado por muchos factores económicos, pero entre ellos sería la translocalización, la transnacionalización de las empresas, del capital y del trabajo y esto produce también una serie de repercusiones en el tejido humano, como puedan ser las migraciones y repercusiones también en las cuestiones laborales que afectan a las mujeres principalmente, como puede ser que su trabajo se vea precarizado. Para plasmar esta realidad, la muestra que acoge la Sala de Exposiciones de la Universitat Politècnica de València ha reunido la visión de artistas consolidadas como Úrsula Vieman, Faith Walding, Ola de las Valencianas, Maribel Domènech y María Zárraga, entre otras. Son instalaciones, fotografías, vídeos documentales, realizados tanto por hombres como por mujeres, que expresan la situación laboral actual desde un punto de vista de género en el marco de la globalización. La exposición surge precisamente con la idea de enmarcar todo ese trayecto que venimos viviendo en la globalización, pero desde un punto de vista local y global al mismo tiempo. Queremos incluir visiones de artistas que trabajan aquí en Valencia y visiones de artistas que trabajan a nivel mundial en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido puede ser una exposición pionera en lo que trata el tema de la relación entre mujer y trabajo. La muestra que tiene como referente la exposición Women and Work, realizada en el año 1975 por el colectivo británico Hack and Flashers, se divide en cinco grandes bloques. Uno reúne proyectos donde se plasman la crítica feminista y algunas subversiones de la economía. En otro, el protagonista es el monopolio machista de la cultura. Se cuenta también con un ciclo de vídeo que recoge la visión concreta de las mujeres trabajadoras gallegas. Además del proyecto audiovisual sobre el movimiento estudiantil y la lucha feminista en Chile, y la selección acerca de las mujeres trabajadoras peruanas y sus luchas. Yo creo que es muy difícil poder abarcar esta ecuación mujer, arte, trabajo y globalización. Con lo cual es necesario tener que hacer un desmembramiento o desmenuzar esta ecuación para poder abarcarla desde los distintos frentes. Y creo que en ese sentido la exposición tiene la ventaja de poder contar con distintas vinculaciones a múltiples visualidades y a distintos países, a distintos lugares del globo que un poco componen esta misma ecuación de distintas maneras, cada una con su cariz. Los nuevos trabajos surgidos a raíz de las tecnologías de la comunicación, el paro y la precariedad laboral, la explotación de las mujeres o la crisis de los cuidados, son algunos de los temas que aborda Women in Work, mujer, arte y trabajo en la globalización. En toda exposición hay que plantear tanto perspectivas críticas como perspectivas de futuro. En ese sentido aquí hemos intentado plantear una exposición que ofrece una crítica a lo que es la situación laboral de la mujer actualmente y a través de las transformaciones que se han producido en la globalización, pero al mismo tiempo queremos lograr un empoderamiento y un cambio. Entonces también hay obras que favorecen la visibilización de esas luchas que se están llevando a cabo. La muestra Women in Work, mujer, arte y trabajo en la globalización, permanecerá abierta al público hasta el 19 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politècnica de València. Gracias. 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 Gracias.